Un protocolo de abordaje para pacientes embarazadas en el marco de la pandemia del coronavirus entregó el Ministerio de Salud, Minsa, a la sociedad nicaragüense y de ginecología y obstetricia, informó esta organización. Este protocolo recomienda, o recomendado por los especialistas, es un aporte científico y social a la resolución de circunstancias que puedan presentarse y para sumarse a los esfuerzos que ya han hecho otras organizaciones de otras especialidades. Los médicos también han solicitado a las autoridades del Minsa un despacho de urgencia para plantear sus inquietudes y su plan de acción y apoyo, así como manifestar sus preocupaciones por la situación de los médicos afectados por una pandemia y de la urgencia que se garantice el uso estricto y adecuado de barreras de protección para el personal de salud. Los médicos además recomiendan tomar las consideraciones de esta nueva patología del coronavirus dentro de las enfermedades laborales para los fines legales y futuros por las secuelas que pudieran producir. En estos difíciles momentos que vivimos, como personas, médicos, familias, expresamos nuestra solidaridad con nuestros colegas ginecobstetras, colegas de otras especialidades, personal paramédico afectados por COVID-19, sus familiares y sus compañeros de trabajo. Estamos con ustedes unidos en oración al Altísimo para su pronta recuperación. A pesar de las dificultades y del miedo que nos embarga, seguimos trabajando para que juntos podamos vencer esta situación en nuestro país. Agradecemos a los colegas que se han sumado al esfuerzo de SONIGOB en el Comité de Apoyo COVID-19, con sus diferentes equipos de trabajo, aportando valiosas ideas y sumando actitudes positivas en beneficio de todos. SONIGOB, consciente de la situación de pandemia que atraviesa el mundo en general y en Nicaragua en particular, en las próximas horas estará entregando al Ministerio de Salud un protocolo de abordaje para pacientes embarazadas, con un aporte científico y social a la resolución de circunstancias que pueden presentarse, sumándonos de esta manera al esfuerzo que ya han realizado otras asociaciones de otras especialidades. Al mismo tiempo, solicitamos al ente rector ante esta pandemia un despacho de urgencia para plantear las inquietudes, dar a conocer nuestro plan de acción y apoyo, la situación de nuestros colegas afectados y la necesidad de garantizar el uso estricto y adecuado de barreras de protección para el personal de salud, así como tomar en consideración esta nueva patología dentro de las enfermedades laborales para los fines legales presentes y futuro por las secuelas que pudiera producir. SONIGOB, consciente de la situación que enfrenta Nicaragua con la pandemia de COVID-19, insta a todas las autoridades hospitalarias a velar por la seguridad de su personal de salud, en especial de los médicos y personal paramédico, asegurando la distribución de equipos de protección y medidas que garanticen la seguridad de los trabajadores de la salud, así como vigilar el estricto cumplimiento de protocolos y normativas referidas a esta nueva patología. SONIGOB insta a los ginecobstetras a guardar y cumplir con las medidas de bioseguridad, utilizando correctamente los equipos de protección personal adecuados y demandarlos en caso que no le hayan sido suministrados. SONIGOB en los próximos días estará apoyando a los colegas con entregas de medios de protección personal. SONIGOB recuerda a nuestra población cumplir con las medidas preventivas, lavado correcto y frecuente de manos, uso de mascarilla, medidas de higiene personal, distanciamiento personal, acudir a las unidades de salud ante cualquier síntoma de alarma, no automedicarse, racionalizar las salidas de ser necesario y quedarse en casa en la medida de lo posible. SONIGOB reafirma su compromiso en velar por la salud de nuestros médicos ginecobstetras, trabajadores de la salud y de nuestro pueblo en general, y permanecer unidos en un esfuerzo conjunto para vencer la pandemia de COVID-19. SONIGOB